Flores para Huitzilopochtli, exposición que se encuentra precisamente en el Templo Mayor, el Hueyte Ocali, México-Tenochtitlán. El Templo Mayor y sus ofrendas, con el deseo de homenajear a sus deidades principales, los fieles enterraban suntuosos regalos a Tlaloc y a Huitzilopochtli. En el interior de cajas de piedra depositaban objetos culturales, minerales, vegetales, animales y seres humanos. Las flores no podían faltar. Estamos en el sitio arqueológico del Templo Mayor en México-Tenochtitlán. Como flores tenemos a la guayaba y aquí vamos a observar también algunos otros elementos como son los, el girasol, lo que es el pericón. Tenemos lo que es el amaranto, el toronjil, la dahlia, el cardo, Tenemos la milenrama, tenemos sin duda alguna lo que es el maíz, tenemos lo que es el asochiatl. Y estas son algunas de las flores que vamos a encontrar en la exposición que se encuentra en, frente justamente de lo que es el sitio arqueológico de México-Tenochtitlán, en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana.